Hola, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias por participar con nosotros en este webinar, el cual hemos preparado para ustedes a fin de poder ayudar a aclarar todas las inquietudes técnicas relacionadas tanto con el análisis como la normativa vigente. Para comenzar, quisiera comentar que las exportaciones de salmón chileno se ha duplicado en los últimos 10 años y como vemos en la gráfica, Rusia aparece como uno de los principales destinos de exportación después de Estados Unidos, Japón y Brasil, con aproximadamente un 10% de participación. La incorporación de Rusia en los destinos de exportación trajo consigo una mayor exigencia para los parámetros de calidad de nuestro producto y del mismo modo trajo consigo algunas alertas. Alertas que nacen desde la detección en destino de distintos parámetros asociados a la calidad, lo que produjo que plantas entraran en régimen de restricción temporal e incluso que estuvieran bloqueadas para exportar a Rusia. Además de algunas visitas, visitas auditorías, por parte de las autoridades rusas, totalizando 36 hallazgos el año 2019. Hallazgos que perfectamente pueden ser consideradas oportunidades si así las vemos. Dentro de las alertas podemos apreciar la detección de nitrofuranos con una detección, verde malaquita con una detección, cristal violeta con siete detecciones y algunas de tetraciclinas. Pero bueno, no todo pueden ser malas noticias. Ya en marzo de este año cuatro plantas fueron liberadas para exportar a Rusia, lo que demuestra que se han considerado e implementado todas las oportunidades detectadas en 2019. Ahora bien, para poder trabajar en disminuir o eliminar las alertas, debemos conocer cómo se pueden producir estas desviaciones. Y para ello daremos una visión a la cadena productiva del salmón que cuenta con siete etapas, dentro de las cuales nos enfocaremos en esmultificación, engorda y en las plantas de proceso. En las etapas de esmultificación y engorda encontramos que los peces pueden ser tratados con diversos fármacos, tratamientos que pueden ser administrados vía oral o inyectable. Estos tratamientos están diseñados para disminuir o eliminar patologías que puedan afectar a los peces. Dentro de los productos más utilizados encontramos oxitetraciclina, florfenicol y hemamectina, por ejemplo. Este último antiparasitario utilizado en los primeros estadios de producción por su alta persistencia. Y adicionalmente, hoy tenemos tratamientos por baño, donde se utilizan piretroides para el control del cálibus. Ahora vemos parte de la normativa actual, la cual tiene por objetivo regular la liberación de peces para cosecha. Dentro de los factores críticos que influyen en obtener resultados esperados de residuos de antibióticos, se encuentran la situación de los laboratorios, situación en las plantas de alimentos, en los centros de cultivos, en plantas de proceso, los esquemas de muestreo y número de muestras que se toman, el procedimiento de muestreo, el procesamiento y análisis de las muestras y, por sobre todo, los tiempos de carencia. Y sobre esta estimación me gustaría andar un poquitito más. Y específicamente sobre tetraciclinas, ya que como vemos, para el mercado ruso es muy inferior el límite máximo residual, 10 ppb, muy por debajo de lo exigido por los otros mercados, que está alrededor de 100 y 200 ppb. Pero, ¿qué es el tiempo de carencia? El tiempo de carencia es la estimación del tiempo que un fármaco está presente en el organismo. En nuestro caso, en el organismo de un salmón. Y lo medimos en unidades térmicas acumuladas, UTA. Dentro de los factores que influyen en la estimación del tiempo de carencia, encontramos el tipo de droga y sus características. Especie que estamos tratando. Dosis administrada. ¿Cuál es la duración del tratamiento que se está aplicando en el centro de cultivo? ¿Cuál es el peso promedio de los individuos que estamos tratando? La temperatura del agua en el centro de cultivo. El número de tratamientos previos que ha recibido el centro de cultivo. Historial sanitario de los peces. El tejido que estamos estudiando. La dispersión del grupo. Y por último, la condición hepática. Ahora, les mostraré un estudio realizado hace un tiempo atrás para oxitetraciclina. Acá podemos apreciar que se midió el tiempo de carencia para la especie Salmo-Salar. Con una dosis de 100 miligramos por día kilo. Estudio realizado en tres tejidos. Solo piel. Músculo más piel. Que está en proporciones naturales. Y solo músculo. Como vemos, la concentración en los tres tejidos estudiados difiere entre sí. Las primeras muestras analizadas muestran que para solo piel los resultados están por sobre los 2000 ppd. En músculo y piel están muy cercanos a 100 ppd. Y solo en músculo nos encontramos cerca de 50 ppd, un poco superior, 58. Manteniéndose esta misma tendencia durante todo el estudio. Ya a las 1100 utas aproximadamente, encontramos que para músculo y músculo más piel, estamos por debajo de los 50 ppd. Sin embargo, en el caso de la piel, a las 1300 utas, aún está por sobre los 100 ppd. Ahora vemos el mismo estudio realizado en truchas. ¿Ya? Con una dosis de 35 miligramos kilo día. Debo comentar que ambos estudios, el tiempo de tratamiento fue de 7 días. Acá mostramos solamente el resultado obtenido en músculo más piel. Ya que como vimos en el estudio anterior, ya pudimos evidenciar que en los distintos tejidos obtenemos distintos resultados. Por lo cual, acá nos enfocaremos solamente en músculo más piel. Que es lo que se analiza comúnmente en un ensayo de residuo precosecha en laboratorio. Acá podemos ver que a las 500 utas, al inicio del estudio, nos encontramos con un resultado aproximadamente de 450 ppd. Sin embargo, a las 1100 utas, aún nos encontramos sobre los 100 ppd. Y en el caso anterior, en músculo y piel, a las 1100 utas, ya nos encontramos por debajo de los 50. Y acá, a las 1500 utas, 1400 utas aproximadamente, ya nos encontramos bajo el rango de 50 ppd. ¿Qué podemos concluir entonces? Que en centros que han sido tratados con oxitetraciclina, debemos tener muy presentes los tiempos de carencia para poder programar una cosecha. Y así, no tener problemas después en los controles que se realizan en plantas de proceso o en el mercado de destino. O mejor aún, destinar para la comunidad económica euroasiática, peces que no hayan sido tratados con oxitetraciclina. Ahora revisaremos colorantes, los cuales son sustancias no autorizadas y no son utilizadas por la industria. Acá hablaremos principalmente de cristal violeta, leuco cristal violeta, verde malaquita y leuco verde malaquita. Cristal violeta y verde malaquita han aparecido como alerta en Rusia. En estudios que se han realizado en plantas de proceso, se ha detectado la presencia de sustancias en diversas tintas. Tintas que son utilizadas en impresoras, etc. En lápices, en tintas de plumones, que son de uso muy frecuente en nuestros trabajos, ya sea en oficina o en plantas. Además, se han detectado en las litografías de cajas, las cuales se utilizan en el transporte del producto terminado. Sin contar que en diversos materiales de uso común, tanto en centros de cultivo como en plantas de proceso, aparecen resultados positivos para estos colorantes. Materiales como guantes desechables o pecheras. Incluso pecheras blancas, ya que generalmente estas son fabricadas con materiales reciclados. Por lo que acá es sumamente importante las buenas prácticas. Y para lograrlo, es fundamental contar con una capacitación permanente del personal, tanto en centros de cultivo como en plantas de proceso. Considerando un fuerte entrenamiento en cómo debemos evitar la contaminación cruzada. Las plantas de proceso hoy día trabajan mucho evitando cualquier tipo de contaminación microbiológica. Con la utilización de barreras, como periluvios, desinfección en plantas. Pero, ¿cómo estamos trabajando la contaminación química? Esa es una muy buena pregunta. Ahora, quiero mostrarles el cambio normativo que comenzó a regir a partir del 1 de agosto y que tuvo una marcha blanca hasta el 15 de agosto. Cambio normativo emitido por CERNA Pesca. Y para esto, quiero mostrarles lo que actualmente estamos realizando en centros de cultivo. Hoy día contamos con control precosecha para oxitetraciclina solo para jaulas tratadas. Esto se realiza con una frecuencia de acuerdo a la necesidad. Generalmente, con muestreos previos a la cosecha. Lo debe realizar un muestreador de productos pesqueros de exportación y debe ser analizado por un laboratorio de servicio. Laboratorio que debe estar autorizado por CERNA Pesca y pertenecer a la red de laboratorios de CERNA Pesca. También contamos con el control de muestreo oficial de sustancias prohibidas y no autorizadas. El cual se realiza una vez en el ciclo en centros de engorda y una vez al año en centros de agua dulce. Muestreo que debe ser realizado por un inspector de CERNA Pesca y debe ser analizado en laboratorio de verificación oficial, PharmaB. Y además, contamos con el programa de certificación voluntaria de acuerdo a la necesidad igualmente, que puede ser realizado por el centro o bien por un inspector de CERNA Pesca y debe ser analizado en un laboratorio de servicio o en el laboratorio de verificación oficial. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que se incluyó hoy día en el manual de calidad de CERNA Pesca? Se incluyó el análisis pre-cosecha para todo producto destinado a la Unión Económica Euroseática, el análisis de tetraciclinas y el análisis de colorantes, cristalvioleta, leuco-cristalvioleta, verde-malaquita y leuco-verde-malaquita. Ambos se realizan de acuerdo a la necesidad, es decir, previo a la cosecha. Debe ser realizado por un muestreador de productos pesqueros de exportación autorizados por CERNA Pesca y debe ser analizado por un laboratorio de servicio autorizado por CERNA Pesca. Hoy día, debido a la contingencia que estamos teniendo por el COVID-19, CERNA Pesca está presentando una autorización para que los centros de cultivo puedan realizar este muestreo y así evitar el flujo de los muestreadores o la ida y venida de flujo de muestreadores a los centros de cultivo. Pero solamente es una excepción. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder realizar estos muestreos? ¿Ya? Y condiciones que son muy importantes y debemos conocer y mantener al tanto. Las muestras deben ser enviadas directamente al laboratorio de servicio. Deben estar contenidas en bolsas transparentes sin litografiado. Recuerdan que les comenté que en estudios previos se habían detectado la presencia de colorantes en distintas tintas y litografiado de caja. Bueno, hoy día es una recomendación que las muestras deben ser almacenadas en bolsas sin litografiado. Al momento del muestreo se debe utilizar guantes blancos evitando el uso de materiales de color. La identificación de las muestras debe realizarse utilizando lápiz grafito siempre entre dos empaques y nunca directo con la muestra. Se utilizará la misma solicitud de muestreo pre cosecha que se ha utilizado hasta el día de hoy y que se encuentra disponible en los anexos del manual de calidad de Cerna Pesca. ¿Cuáles son los requisitos? Para tetraciclinas el límite es de 10 ppb como vimos en la tabla de la normativa. Para centros de cultivo sin tratamiento se deben tomar 11 muestras por centro las cuales se deben tomar del mayor número de jaulas posibles para así asegurar la reproducibilidad de las muestras la representatividad de las muestras del centro. En centros con tratamiento se deben tomar 11 muestras por jaula y cuando hablamos de un grupo tratado se deben tomar 11 muestras por grupo. De igual forma, estas 11 muestras se deben tomar del mayor número de jaulas pertenecientes al grupo para asegurar la representatividad del grupo. Para el tema de colorantes el requisito es ausencia y se deben tomar 11 muestras por centro. ¿Ok? Para las plantas de proceso también viene un cambio normativo. Actualmente se realiza el control de residuos farmacéuticos de forma mensual muestreo que debe ser realizado por un inspector de Cerna Pesca y analizado en el laboratorio de verificación oficial Farmavet. ¿Qué se incorporó? ¿Qué es lo nuevo en la normativa? De igual forma el análisis de tetraciclinas y colorantes para todo el producto que tenga destino a la Unión Económica Euroasiática. Este muestreo se debe realizar con una frecuencia en cada quincena productiva debe ser muestreado por un muestreador de productos pesqueros de exportación autorizado por Cerna Pesca y debe ser analizado en un laboratorio de servicio autorizado por Cerna Pesca y de igual forma las precauciones que se deben tener las condiciones son que las muestras deben ser enviadas directamente al laboratorio deben estar contenidas en bolsas transparentes sin litografiado. Cuando estamos considerando el muestreo de productos que vengan que contengan o tengan un empaque primario ya sea porciones o filetes sellados al vacío estas muestras deben ir al laboratorio bajo las mismas condiciones considerando este empaque primario se deben utilizar guantes blancos evitando el uso de materiales de color la identificación de las muestras debe realizarse utilizando lápiz grafito siempre entre dos empaques nunca directo con la muestra y los requisitos para tetraciclinas 10 ppb y para colorantes ausencia en ambos casos debemos tomar cinco muestras por cada quincena productiva y las cinco muestras deben cumplir con los requisitos las cinco muestras deben estar menor a 10 ppb y las cinco muestras para colorantes deben arrojar ausencia ¿ok? estos son los cambios normativos que hoy día incluyó Cerna Pesca a partir del primero de agosto en el manual de calidad y que tuvimos una marcha blanca hasta el 15 de agosto y hoy día ya está oficializado y estamos trabajando bajo esta nueva normativa no me queda más que agradecer su participación nuevamente y quedo atento a cualquier consulta o comentario que nos quieran hacer llegar muchas gracias gracias Patricio para continuar con nuestra presentación le doy paso a Luis Roa él es químico con estudios en el Instituto Carlos III de España y es especialista en análisis de residuos por tomatografía líquida y gaseosa con más de 15 años de experiencia en instituciones públicas y privadas gracias hola buenos días quisiera comprobar primero si se ve mi pantalla perfecto bueno buenos días la presentación que les voy a mostrar está enfocada en un aspecto muy importante en el laboratorio que son los aspectos técnicos para el análisis de estos recibos vamos a comenzar la presentación está organizada en cuatro partes la primera características de los analitos y puntos críticos verificación instrumental aseguramiento de calidad del ensayo y un resumen bueno para comenzar como bien decía Patricio como bien decía Patricio nuestro laboratorio bueno nuestro laboratorio está ubicado en Santiago laboratorio de cromatografía avanzada somos un laboratorio acreditado 17.025 en la última versión y estamos autorizados por Cernapesca tenemos dos autorizaciones una autorización para compuestos de uso permitido y para compuestos prohibidos como cristal violeta metabolito nitrofuranos cloranfenicol estamos acreditados con una institución de Estados Unidos que es IAS desde enero del 2020 o sea 19 primer punto características de los analitos y puntos críticos en el análisis bueno para entrar de lleno y el análisis de tetraciclina la principal complicación de tetraciclina y epímeros es la separación cromatográfica porque tanto el compuesto como su epímero son lo mismo la única diferencia es una diferencia espacial de uno de sus centros entonces eso confiere una complicación extra al análisis de tetraciclinas entonces para poder analizar tetraciclinas y sus epímeros lo primero que debe haber es una muy buena separación cromatográfica acá podemos ver la estructura de las tetraciclinas en general donde por ejemplo se tienen mucha similitud en sus grupos funcionales y en el caso específico por ejemplo de la oxitetraciclina el cambio de posición es principalmente en R3 donde en una en tetraciclina el grupo funcional va hacia afuera y en la epi 4 epi oxitetraciclina ese mismo grupo funcional va hacia dentro del plano recordando que las moléculas no son planas y tienen una configuración espacial tridimensional este cambio que es muy sutil hace que ambas tengan características y se comporten en el análisis de forma diferente bueno en el caso de los colorantes es un análisis que es muy difícil de hacer por las características físico-químicas de los colorantes principalmente por su naturaleza electrostática y esto es un punto clave en su determinación luego que la planificación y ejecución de los ensayos debe ir en el sentido de evitar la contaminación cruzada considerando este aspecto la principal acá tenemos la estructura de los colorantes y si se fijan tiene una carga en el grupo en este nitrógeno eso es lo que le confiere que es que el compuesto se quede por ejemplo pegado en algunas superficies y sea electrostático por eso que a partir de esa característica uno debe programar y evitar la contaminación cruzada considerando este aspecto bueno acá yo quise mostrar un antecedente de los diversos hay mucha bibliografía sobre los niveles background de colorante debido a su naturaleza electrostática entonces en este paper se dice por ejemplo que hay que controlar los niveles background de cristal violeta porque el compuesto que más más se pega y es el que tiene una muy buena respuesta instrumental entonces si el laboratorio no es capaz de asegurar un nivel de background muy bajo puede correr el riesgo debido a que los límites de detección y cuantificación para este analito son muy bajitos entonces lo que puede suceder es que hayan falsos positivos si el laboratorio no controla bien este punto bueno en este párrafo estos investigadores a pesar de todos los cuidados que tuvieron en el manejo tanto de la muestra y del ensayo igual tenían un nivel background que iban entre la 0.4 y 0.8 ppb que es muy alto según mi punto de vista porque eso dejaría enseguida como una muestra positiva pero no es más que un falso positivo bueno nosotros en el laboratorio de cromatografía avanzada hemos diseñado un listado de requisitos que debemos cumplir en cada patch de análisis de colorantes pero también hay otro aspecto generales por ejemplo el flujo de muestra unidireccional en el laboratorio esto es muy importante el diseño del laboratorio que la muestra ingrese y no se devuelva eso se hace antes y se planifica antes cuando está en la etapa del proyecto considerando todos estos aspectos dos salas segregadas de recepción preparación de muestras pesado de muestras sala de patrones extracción y sala de análisis instrumental esto es estas salas deben estar separadas para evitar la contaminación cruzada toda la superficie de acero inoxidable que es una superficie inerte tiene que ser así porque es más fácil la limpieza tres uso de material de laboratorio desechable durante todo el proceso de análisis esto nosotros lo hacemos en todo nuestro análisis porque es muy difícil lavar material para ensayos a niveles de recibos uso de micropipetas segregadas tanto para fortificación de controles de curva matriz estándar interno y resuspensión de muestras además del uso de puntas con filtro esto es súper importante porque los colorantes al ser compuestos volátiles en el uso de micropipetas segregadas va a evitar que haya contaminación en esta etapa y esto también se refuerza con el uso de puntas con filtro porque las micropipetas tienen una cámara de aire y la cámara de aire lo que puede hacer es ir tomando el aire de una cuando uno toma un patrón y pudiese contaminar la siguiente muestra 5 uso de delantales desechables durante la fortificación y procesos de extracción de muestras diferentes en cada sala además del uso de lápices y plumones azules está prohibido al interior del laboratorio esto ya lo había mencionado Patricio pero también es un punto muy importante en el análisis de colorantes por ejemplo procesos de clean up nosotros lo realizamos a través de extracción en fase de sólida es segregado entre los distintos tipos de muestras y en manifold desechables el proceso de evaporación también es segregado justamente por su naturaleza electroestática 7 controles de background lo que les mencionaba por ejemplo nosotros llevamos un control de background muy estricto en el caso de colorantes controles de blancos muestra fortificada el nivel del límite de cuantificación en cada bache de trabajo también en el punto 8 el sistema UHPLS permite la realización de lavados de todo el sistema entre muestras esto tiene como consecuencia que el nivel de background es extremadamente pequeño esto también nosotros previamente cuando el laboratorio se estaba diseñando se buscó un instrumento que tuviera un autosampler capaz de hacer limpieza externa e interna la mayoría de los instrumentos y de los muestreadores solamente hacen un lavado externo esto tiene consecuencias directas sobre el background y nos ha permitido tener unos niveles de background muy pequeños y el punto 9 uso de criterios de confirmación de la Unión Europea ¿qué quiere decir esto? que nosotros no solamente nos nos importa el valor numérico que se puede encontrar a través del ensayo sino también sometemos ese valor y los controles a los criterios de confirmación de la Unión Europea que son cuatro ratios tiempo de retención tiempo de retención relativo y señal ruido y además llevamos una carta control por cada analito analizado bueno acá podemos ver en la parte izquierda o uno de los analistas está usando está fortificando una muestra y se puede ver que está con un delantal desechable y la micropipeta tiene un está segregada tiene un color verde y eso significa que sólo para fortificar con patrón interno este delantal se queda en esa sala los guantes igual y al entrar a la otra sala de extracción entra con otro delantal desechable este punto es muy importante porque como es electrostático y viaja a través del aire se queda pegado por ejemplo en el delantal de tela entonces el cambio delantal desechable en cada sala mejora mucho los niveles de los niveles background miren la figura 3 hay una fotografía del proceso de limpieza de la muestra o conocido como cleanup esto porque ¿por qué preferimos usar esto? porque así la muestra no tiene contacto con ninguna superficie plástica y eso hace que también contribuya a que el nivel de background sea pequeño bueno a la izquierda se ven dos evaporadores donde en uno van las muestras que en otro los controles positivos y así también evitamos la contaminación cruzada al medio se ve una fotografía ya de un extracto que es evaporado y en él al finalizar la evaporación se pone una protección que es un plástico para evitar que ingrese cualquier partícula y también evitamos la contaminación cruzada bueno y a la derecha ese es nuestro sistema de UHPLC acá nosotros usamos una solución que es amoníaco al 5% metanol y eso nos ha andado muy bien porque evita el carry over o el arrastre en el instrumento este punto también es muy importante porque muchas veces si el laboratorio no ha controlado su carry over podría dar un falso positivo solo por este punto verificación instrumental bueno nosotros al iniciar cada batch utilizamos un patrón que nosotros decimos un patrón de verificación y este es muy importante y este nos va a decir cómo está la respuesta del instrumento antes del ensayo en sí acá pueden ver un patrón pueden ver un patrón donde el primer el primer pic corresponde a epioxide tetraciclina y el segundo a oxide tetraciclina recuerden que yo les dije que una de las principales complicaciones de este ensayo es la separación bueno acá nosotros tenemos una separación cromatográfica de ambos compuestos recuerden que es prácticamente lo mismo la oxide tetraciclina y la 4 epioxide tetraciclina es importante sí que el laboratorio cuente con ambos patrones para realizar la cuantificación porque si se miren si se fijan la respuesta o la altura de la epioxide tetraciclina es tres veces más pequeña que la oxide tetraciclina entonces al tener respuestas diferentes tiene que hacerse la cuantificación de cada uno por separado bueno el primer requisito para la verificación instrumental es que la señal ruido la señal ruido es el es un cuociente entre la altura del pic y el nivel de ruido este tiene que ser mayor o igual a tres para que el para que el instrumento esté en condiciones de realizar el ensayo miren este ejemplo por ejemplo la oxide tetraciclina tiene 49,5 y la epioxide una señal ruido de 32 entonces con este con este en el fondo valores se puede realizar el ensayo acá a la izquierda tenemos el un fase de resuspensión del análisis de colorantes donde nosotros vemos por ejemplo que hay un hay un nivel de background de cristal violeta muy pequeño a 0,87 minutos y a la derecha vemos un patrón estándar de verificación de un ppb y acá ocurre la misma situación nuestro criterio es que la señal ruido sea mayor o igual a tres para que el ensayo se pueda realizar acá están ordenados en verde malaquita y acá leuco verde malaquita en la misma ventana en la imagen inferior está cristal violeta como les mencionaba y acá está el leuco cristal violeta si se fijan en la fase de resuspensión hay prácticamente solamente ruido para cristal violeta si se fijan en los otros analitos no hay señales bueno nuestros ambos métodos de extracción tanto de colorantes como de de tetraciclinas son muy parecidos y tienen algunos puntos de diferencia el primer paso el el corte de la muestra en músculo más piel en porciones naturales luego de eso se realiza una homogenización en blender luego hay un pesaje de la muestra en tubos desechables después la extracción agitación limpieza o clean up vía extracción en fase sólida una evaporación del extracto y eso se va a un vial para análisis instrumental bueno la principal diferencia entre el análisis de colorante y de tetraciclina es el buffer que se usa el de tetraciclina incluye esta ¿por qué? porque las tetraciclinas son capaces de conjugarse y con por ejemplo el calcio y el magnesio de los músculos y los colorantes solamente hay una diferencia en el pH por ejemplo en el caso de de colorantes el pH utilizado en el buffer en el buffer es 3 y en el tetraciclinas 4,5 este último pH es muy importante porque ese pH electa tiene todos sus brazos libres y es capaz de retener el calcio que es un interferente en el ensayo y la limpieza de las muestras se realiza a través de extracción en fase sólida que aquí se utiliza un cartucho este cartucho es desechable y la principal diferencia entre los dos es que el colorante se utiliza una columna de intercambio cationico y en el caso de tetraciclinas una columna o un cartucho C18 bueno muchos no están familiarizados con lo que es una extracción en fase sólida y por eso se los voy a explicar un poco la extracción en fase sólida es un cartucho que tiene un relleno un relleno que es afín para algunos compuestos por ejemplo intercambio cationico grupo C18 y otros tipos de relleno ahora en en forma comercial hay muchos rellenos y cada vez es más específico acá lo que se hace esto tiene cuatro pasos acondicionamiento el cargado de la muestra lavado y elusión el acondicionamiento es principalmente con solventes y en este caso por ejemplo es se utiliza el buffer o agua previo al cargado de la muestra al cargar la muestra la muestra y los interferentes son retenidos en este relleno luego de eso se dice se prueban bueno cuando el método ya está validado y todo ya se ha probado por ejemplo que lavado es el que puede seguir reteniendo los compuestos y eliminando los interferentes o matriz y en el último paso de elusión también se utiliza un solvente afín con los analitos que es capaz de sacarlos de este relleno y depositarlo en un tubo para seguir con el análisis aseguramiento de calidad del ensayo bueno nosotros y este es un punto muy importante porque muchos errores en el laboratorio ocurren por la transcripción de datos nosotros hemos eliminado este problema con un link especial que fue diseñado con cosas solamente para nuestros requerimientos entonces en forma automática está la descripción el batch completo de un ensayo donde está queda registrado el peso la balanza el código de la solución que se usó para fortificar las micropipetas solventes solventes reactivos temperatura micropipeta el equipo de lectura y en la parte superior están los analitos que se están analizando y si se pueden ver automáticamente quedan los valores obtenidos obtenidos del ensayo y que en la parte inferior están los valores por ejemplo de la curva y matriz utilizada para este ensayo y acá abajo en el cuadro inferior están los criterios de aceptación por ejemplo hay una evaluación de la selectividad que los blancos estén sin señal la evaluación de la recuperación que va en este caso entre 80 y 120% evaluación de la precisión con una variación que tiene que ser menor al 20% entre duplicados nosotros utilizamos en cada batch dos muestras fortificadas al nivel del límite de cuantificación entonces aquí nos aseguramos en cada batch que nosotros estamos verificando el límite de cuantificación la verificación instrumental que la señal ruido sea mayor a 10 bueno este sistema es muy bueno porque no ha evitado el uso de papel y transcripción de datos que como les decía es una fuente de error en los laboratorios bueno nosotros también tenemos participación en ensayos interlaboratorios con proveedores extranjeros principalmente con FAPA Rikil y Projeto Tireste esta es una herramienta que permite medir el desempeño del laboratorio es una muestra ciega se manda una muestra con una lista de posibles analitos que pueda tener este ensayo y después se evalúa a través de un set score entre por ejemplo acá están los tres criterios por ejemplo cuando el resultado es entre menor a dos o igual el resultado satisfactorio el laboratorio tiene un buen desempeño cuando es entre dos y tres o menos dos y menos tres el resultado cuestionable y el laboratorio debe hacer inmediatamente acciones correctivas ¿por qué? porque en un tiempo más si no se descubre por qué el resultado o hay alguna desviación que esté dando como resultado este resultado cuestionable en un tiempo más el resultado se va a convertir en un resultado insatisfactorio y un resultado insatisfactorio es cuando este valor es mayor a tres o inferior a menos tres el laboratorio debe tener debe detener los ensayos e informar al cliente este último es el caso más crítico y a lo que no se debe llegar bueno acá les voy a mostrar nuestro nosotros hacemos un plan de ensayo interlaboratorio anual por lo menos un ensayo un ensayo interlaboratorio por cada grupo de analitos por ejemplo acá participamos en octubre del 2019 la primera línea para metabolitos de nitrofuranos la muestra tenía HD y semicarbacida y nuestros resultados son satisfactorios porque tenemos un set score de 0.4 y 1 estamos dentro de esa banda por ejemplo acá tenemos tetraciclinas en músculo de pescado aquí también tenemos resultados satisfactorios para cada uno de los analitos esta muestra tenía traía muchas las traía casi todas si se pueden fijar el valor más alto es de menos 1.9 para clortetraciclinas que también están todas en la banda de resultados satisfactorios bueno los ensayos interlaboratorios son muy importantes porque son una evaluación independiente y ciega para ver el desempeño de los laboratorios y son una herramienta muy útil también tanto tanto para el laboratorio para ver cómo están trabajando bueno nosotros también por ejemplo a través del sistema LIMS en forma automática se va registrando una carta control por cada analito y por cada matriz aquí también se puede ir viendo cómo es el desempeño tanto de los analistas como también del ensayo en sí y esto es un control muy importante y aquí lo más útil es que esta carta control no hay transcripción de datos solamente el instrumento lo traspasa al sistema LIMS este por ejemplo es una carta control de cristal violeta donde tiene sus respectivos límites de alerta que están cercanos al límite de detección y cuantificación estos límites bueno nosotros en todos nuestros ensayos usamos algo que se llama curva en matriz una curva en matriz es una curva de calibración realizada en la matriz entonces lo que se hace se toma una muestra blanco que se verifica previamente y esta muestra cada uno de estos puntos de la curva que son en este caso seis niveles siete con el blanco una muestra blanco que se fortifica con niveles crecientes del analito o los analitos a analizar ¿por qué es importante el uso de curva en matriz? porque este tipo de muestras son muestras complejas y en los instrumentos en los espectrómetros hay un fenómeno que ocurre que se llama efecto matriz y eso hace muchas veces que las señales entre por ejemplo un patrón puro y una muestra fortificada sea diferente porque la matriz lo que hace suprime la altura de las señales entonces cuando se usa una curva en matriz ese efecto ya va incluido en las muestras entonces es muy útil porque también el resultado sale directamente sin necesidad de hacer un cálculo adicional por ejemplo en esta columna se ve la concentración ya viene no hay que hacer ningún cálculo y eso es importante por ejemplo el fortificado 2 que está en la línea 51 tiene una concentración de 0.2 ppb y lo encontrado es 0.21 y así sucesivamente acá hay resultados de muestras reales por ejemplo este es un fortificado al nivel del al nivel del límite de nuestro límite de detección que es muy bajito con una intensidad de 14.000 para cristal violeta que está acá a la izquierda esta es la señal de cristal violeta y a la derecha se puede ver el background que yo les mencionaba que en este caso es tres veces más pequeño que nuestro límite de detección nosotros hemos controlado el background con todos los puntos que le mencioné anteriormente entonces ese es un buen requisito por ejemplo en este caso la diferencia entre el nivel background y el primer fortificado el LOD es casi tres veces más pequeño entonces ahí uno se asegura que no va a dar resultados falsos positivos bueno otro punto que es muy importante son los criterios de confirmación y estos criterios son criterios de la Unión Europea que están en esta directiva la 2002 657 CE entonces como yo les decía no basta con encontrar el analito y dar un valor sino nosotros lo que hacemos sometemos el BACH a estos criterios de confirmación el primer criterio es la señal ruido que tiene que ser mayor o igual a tres en la transición minoritaria el tiempo de retención no debe tener un margen de corrimiento de un 2,5% el tiempo de retención relativa el mismo criterio el tiempo de retención relativo es el quociente entre el analito y el estándar interno esto es súper importante en los ensayos de LC MassaMassa que necesariamente debe usarse un estándar interno en cada BACH o ensayo y el ratio resultante de la muestra sea igual al obtenido para la muestra adicenada teniendo en cuenta tolerancia recogida en esta normativa ¿qué quiere decir? que el guión radio es un quociente nosotros monitoreamos dos transiciones por cada analito la transición minoritaria y la transición mayoritaria y el quociente es entre la minoritaria y la mayoritaria y esto es esto es muy específico porque cada analito en cada matriz tiene un ratio que es característico entonces por ejemplo si tenemos cristal violeta en músculo de salmón va a haber un ratio pero si ese mismo cristal violeta está por ejemplo en una materia prima va a tener otro ratio bueno aquí está explicado de forma más más gráfica por ejemplo el color el pic que está marcado en color azul es la transición minoritaria y el otro sin color es la transición mayoritaria entonces lo que se hace se hace un quociente en este caso con sus áreas donde la transición se toma el área por ejemplo de la transición minoritaria y se divide por el área de la transición mayoritaria y esto es un valor constante para cada analito y matriz acá hay una tabla de nuestro análisis de criterios de confirmación en la parte superior que está embarcada en gris están ambas transiciones y si se fijan el ratio es lo que yo le decía más o menos constante en este caso es 0.77 más o menos y en el caso de las muestras en el caso de la muestra ese valor va a diferir cuando la muestra es negativa y va a ser del orden de magnitud de los controles cuando la muestra sea positiva en el cuadro inferior si se ven los resultados en rojo estas muestras son positivas principalmente porque el guión ratio cae dentro del de los controles entonces para dar una muestra positiva estos cuatro criterios que son la relación ruido señal mayor o igual a 3 los tiempos de retención y el ratio en forma simultánea deben dar dentro de los valores de los controles y entonces acá el resultado de este análisis se nombra por ejemplo con estos valores positivos y en este caso estas tres muestras son positivas para leucocristal violeta con valores de 3 ppb más o menos para todos entonces esto es súper importante porque en este caso por ejemplo en el blanco cumple tres criterios pero el ratio no lo cumple entonces basta que un criterio falle y la muestra automáticamente sea negativa bueno en caso de cumplimiento requerimiento analítico por ejemplo nosotros tenemos límite de detección y cuantificación que cumple los requisitos normativos en colorantes tenemos un límite de detección de 0.2 y un límite de cuantificación de 0.4 ppb son muy bajitos y en tetraciclinas el LOD de 5 y el LOD de 10 bueno nosotros somos un laboratorio acreditado y autorizado por ser en la pesca en sustancias permitidas y prohibidas participación constante en ensayo entre laboratorios de proveedores internacionales tenemos este sistema que evita la transcripción de datos y es fácil de auditar el laboratorio está diseñado y contribuido para el análisis de residuos usamos cartas control en cada batch y en cada analito analizado y el uso de lo que les mostré recién que es el uso de criterios de confirmación bueno eso era lo que les tenía cualquier duda consulta ahí está el correo para que puedan escribir muchas gracias